El tema de residencias. Mirad, aquí en Cataluña, el gobierno de Cataluña ha desplegado una acción malévola, que es financiar que en las residencias de ancianos se coloquen sistemas de atención como suministro de oxígeno. ¿Para qué? Para no llevar a los pacientes a los hospitales. Para seguir confinándolos, dejar morirlos en las residencias. No vamos a aceptarlo. Tenemos un listado de más de 30 residencias en que con dinero de la Generalitat se les ha puesto el sistema de oxígeno. ¿Y sabéis cuál es la consecuencia? Que en tren en una residencia ahora hay más de 150 infectados. ¿Por qué qué ocurre? Primero, se les da una etiqueta especial a esas residencias, como ha pasado en San Celío. Se coge y en lugar de llevar a los hospitales a los enfermos se les lleva a esa residencia. Consecuencia, en esa residencia los otros abuelos se contaminan y cogen la enfermedad. Desvían de un sitio para otro. Pero tercera consecuencia, estas empresas, como colaboran con la Generalitat, ahora cobran más. Cobran más por plaza porque tienen oxígeno. No es en las residencias donde deben estar los enfermos. Es en los hospitales públicos. Es en los hospitales que la señora Vergés ha estado cerrando. Cerrando camas para dárselo a los fondos de inversión que tienen las residencias. Nuestros enfermos, tengan la edad que tengan, tienen derecho a estar en un hospital. Ninguna trampa más con las residencias. Y pedimos, desde el movimiento de las residencias, nos piden que transmitamos toda información que nos llegue sobre movimientos de gente en las residencias. No podemos admitirlo. Porque si están enfermos, hay que llevarlos al hospital. Y si están sanos, tienen derecho a estar en una residencia en que no entren sistemáticamente enfermos. Porque lo que va a pasar es lo que ha ocurrido en TREM. Que prácticamente la totalidad acaban enfermos. Y como es gente de edad avanzada, contraen un enorme riesgo porque sabemos que mucha de esa gente acaba muriendo. No vamos a tolerarlo. Sabemos que esto no lo explican en TV3. Sabemos que esto no lo van a decir en las televisiones. Lo sabemos porque lo explicamos en el Ágora, en las plazas públicas. Y lo explicamos aquí, en Badalona, en Tarragona, en Gerona, en Terrassa, en Sabadell. Nos tienen confinados. Tenemos difícil explicarlo a la gente. Pero vuelvo a decir, a través de nuestros medios de comunicación, a través del boca a oreja, hemos de transmitir este discurso.